En el país existen diferentes factores por el cual se carece de unión familiar, sin embargo se debe de trabajar para rescatarla, considera el pastor Alejandro Valle. Es que la unidad siempre es vital, la unidad siempre nos da fuerza. El ser humano tiene un poder que ya lo trae porque Dios se lo ha dado, pero si ese poder no lo invertimos bien vamos en problemas, pero invertirlo bien es tener el amor de Jesucristo y la unidad es una expresión del amor. Las familias de Nicaragua estamos muy divididos en distintos países por las distintas crisis que hemos vivido, los distintos fenómenos naturales, guerras, violencia, por muchas cosas que han ocurrido, eso ha creado esa división. Por otro lado el desempleo, la pobreza, han emigrado a buscar mejor vida. Entonces hay un gran problema en cuanto a la división, pero sí lo que podemos y es lo que debemos de motivar nosotros siempre dentro de la familia, es la unidad. Estar unánime en los proyectos que se hacen, buscar cómo ser mejor, los problemas que se tuvieron este año que pasó o está pasando, no deben de ser también obstáculos para el desarrollo del bienestar de la familia, porque el progreso y el bienestar de una familia o de una nación está en la unidad. Donde hay unidad hay amor, hay paz y hay progreso. Valle también recomienda refugiarse en la palabra de Dios. Jesucristo nos dice que nos amemos a como Él nos ha amado y que seamos como un cuerpo bien concatenado, bien unido entre sí. Entonces que seamos bien unidos, le dice el Señor Jesús a Dios, el Padre, que ellos sean una como nosotros somos uno, le dice, le pide al Padre. Entonces dentro de la iglesia tenemos ese mandamiento, tenemos esa ordenanza de que nos amemos a como Jesucristo nos ha amado. Noticias 12, Darlen Tellez